¡Hala! 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 ¡Hala de cama! ¡Yo duermo aquí arriba! ¿Hugo, tú durmas aquí arriba? Sí. ¡Hala! ¡Papi, tú dormís aquí abajo! ¡Hala! ¡Hugo, pero mira aquí! Chicos, ¿habéis visto? Unas pistolas también tenemos. ¡Hala! ¡Y allí otra! ¡Hala! Espera. ¡Y dinamita! ¡Hala! ¡Se da para echarla! ¡Niko, ábrelo! A ver, y abro la escupita. ¿Es de verdad? ¡Claro! ¡Había, como sejita! Pero no se puede coger. No se puede coger, Nico. No se puede coger, es de decoración. ¿Y para qué son esos también? También, de decoración. ¡Hugo, mira! Y tú, o quieres terminar aquí abajo. ¡Hugo! ¡Hugo, Hugo, ven! Ven, o queréis dormir aquí. ¿Arriba o abajo? Pues abajo. Vale. ¡Hugo, arriba! Vale. Vale. A ver, Hugo, cuéntame. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Te parece chula? Sí. A ver, Nico, ¿a ti te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La cama. ¿La cama? Sí. Bueno. Los vestidores. A ver. ¿Qué vestidores? Sí. ¡Hala! ¡Ven, mira! Voy, voy. ¡Hala, qué chulo está esto! ¡Qué bonito! A ver, hay dos baños. ¿Qué chulo? ¡Hay dos baños! ¿Qué chuli? Quiero alucinado. Yo duermo aquí arriba y luego aquí abajo. No, yo no. Yo duermo si quiero... No, no, no. No, no, no.